Pues yo soy Verónica Jiménez Jacinto, para los que no me conocen, trabajo en la unidad universitaria de secuenciación masiva y bioinformática aquí en el instituto y me tocó abrir la serie de talleres de este año. Vamos a tener 11 talleres y el primero de estos, mi top, empieza con paradigmas de programación en R, que si bien es un tema introductorio que pudiera ser para alguien que va empezando en el asunto, pues no es un inicio desde cero, es un inicio suponiendo que la gente ya tuvo un primer acercamiento con algún lenguaje de programación. Si alguno de los asistentes o de las asistentes no tuviera esta experiencia, no se preocupen, la idea es que la vayamos formando a través de este año. El objetivo de esta sesión es hacer una breve introducción a los paradigmas de programación más populares para analizar cuáles de estos usa el lenguaje de programación R, que lo hace tan versátil y tan popular. El índice de cosas que programamos ver, quiero empezar viendo qué es un paradigma de programación, esa frasecita, qué es un paradigma de programación. Y luego ya empezar a ver, paradigma de programación estructurado, paradigma de programación lógico, paradigma de programación funcional, paradigma de programación orientado a objetos. Un poquito de qué es R, pero muy ligero, porque la introducción bastante amplia la hizo hace un año Leticia, ya les daré. Cuando lleguemos a ese punto, les voy a compartir la liga que se grabó de esa sesión y algunos ambientes de trabajo en R. Y obviamente, pues estos paradigmas de programación, pretendo empezarlos a poner en práctica desde hoy, desde R. O sea, cómo se hace una clase o se define un objeto de programación orientado a objetos en R. Todos los que hemos trabajado en R, a lo mejor ni sabemos nada de programación orientado a objetos, pero hoy les voy a platicar cómo ya han estado usando los conceptos. Entonces, quisiera empezar con esto de qué es un paradigma. Entonces, si con su celular pueden entrar a esta liga y decirme qué es para ustedes paradigma. Estas son sus respuestas. Dice que es un modelo. Ah, y le salían tres espacios como para setenta y cinco letras cada uno. Entonces, es una realidad, es una teoría, es un conjunto de ideas, es una estructura. Ok. Acorde a una época. Acorde a una época, una teoría o un modelo, es un conjunto de ideas, algo que ya está establecido. Ajá, arroz. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué lenguaje de programación conoces? Tenemos gente que maneja Python, Per, R, C, Julia. Qué padre. Tenemos un Fortran. Hay científicas de datos aquí en la sesión. Eso me da muchísimo gusto. Este, y no sé si una de las opciones era ninguno, pero asumo que por ahí algunas personas no han manejado algún lenguaje de programación. En cuyo caso les pediría, si quieren, nada más que tengamos un contexto de si hay gente aquí que no ha manejado ninguna, que nos pusiera un atachecito rojo en la sesión de Zoom. Yo tengo siete personas hasta este momento que no manejan ningún lenguaje de programación. No se preocupen, este, en diciembre van a estar trabajando en R, si se aplican, antes de, antes de diciembre, si, si eso, si es de su interés. Entonces, bueno, nada más para remarcar esto de los lenguajes de programación. Al final, un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones para hablar con una computadora. Es un lenguaje como cuando uno habla en ruso o en alemán o en inglés. Tiene que conocer las reglas gramaticales y ya después puede empezar a comunicarse con las personas en ese idioma. En el caso de las computadoras, pues, es un aparato con el que hay que comunicarse para pedirle cosas. A mí la definición que más me gusta de computadora es la que dice que es el tonto más rápido del mundo. O sea, no, no es nada inteligente. Los inteligentes somos los que logramos comunicarnos con ella y decirle de manera precisa qué es lo que queremos que haga. Y para ello, pues, existen distintas maneras de comunicarse. Y a eso es a lo que le llamamos paradigma de programación. Esta es una definición formal de que es un paradigma. Y pues la mayoría de ustedes acertaron acerca de que es un modelo de trabajo compartido. Esto de comunidad científica viene de donde saqué esta definición. Esta definición la traje a cuenta de un artículo que se llama The Structure of Scientific Revolution, que la primera edición salió en 1962 y la última, la cuarta edición en 2012. Sí, pero es un libro muy bonito que habla de la historia de las ciencias. Y entonces, retomando para el caso de la computación, esto de los paradigmas, pues efectivamente es como un modelo de trabajo para ciertos lenguajes de programación. Y los miembros estamos de acuerdo en que hay un problema por resolver y que el paradigma que escogemos es un paradigma adecuado para el tipo de problema que queremos resolver. Entonces, la adopción del paradigma hace posible compartir conceptos básicos, procedimientos y, por otra parte, las revoluciones científicas exigen cambios en los paradigmas. Alguien ahí en las definiciones decía paradigmas son algo antiguo. Bueno, pues depende cuando surgió el paradigma. Y yo soy de la idea de que hay que tener esa actitud de cambio. Sí, la gente ya se topó contra la pared y decidió que seguir los pasos ABC es la manera más óptima de solucionar este tipo de problemas. Pero si alguien revolucionario encuentra que solamente aplicando A y C y saltándose B, está rompiendo el paradigma para mejorarlo y se vale, ¿no? Y en el momento que demuestras que tu paradigma es mejor que el anterior o es una mejora en la anterior, pues rompamos el paradigma y asumamos el nuevo paradigma. Ok, esto. ¿Y por qué queremos hablar de paradigmas de programación? Bueno, un poco ya lo empecé a decir hace un momento. Los paradigmas establecen estructuras de trabajo para darle solución a cierto tipo de problemas. Entonces, si tú te enfrentas a un problema que muy seguramente alguien ya tuvo, pues aplica el mismo paradigma con el que se resolvieron ese tipo de problemas. En el caso particular de las ciencias de la computación es posible, existen muchas comunidades que han creado, bueno, el siglo pasado, para ustedes el siglo pasado, este, hace en los años cincuenta, que es cuando surgen las primeras computadoras y empiezan a surgir los primeros lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación tenía un paradigma por detrás y establecía el conjunto de reglas para darle solución a un conjunto específico de problemas. Ahora, en este momento, y como se los voy a ir platicando en el transcurso de esta charla, varios lenguajes de programación han ido entremezclando distintos paradigmas, porque cada vez es más amplia la cantidad de problemas o de tipo de problemas que intentan resolver. Hay algunos lenguajes, sobre todo, los primeros lenguajes, C, LIS, FORTRAN, tenían un paradigma de programación puro y era así como, ah, este lenguaje es puro, ¿no? Y ahora como que ya no es importante, como que los híbridos están ganando más terreno, entonces ya no es tan, bueno, yo me acuerdo que antes presumíamos, es que yo solamente programo en lenguajes puros, ¿no? Que solamente utilizan un paradigma. Y ahora sin ninguna desempacho podemos programar en R, que es un lenguaje híbrido, o en Python, que es un lenguaje híbrido, y que eso los capacita a resolver un mayor número de problemas. Y está, y está, está padre, ¿no? Creo que en todos los ámbitos nos estamos volviendo más flexibles, más permisivos, menos cuadrados, a este es el paradigma y esto es lo que debemos hacer. Entonces, eso para mí está chido. Las dificultades típicas presentes en el desarrollo de, de los programas de cómputo son un reflejo de un repertorio inadecuado de paradigmas de programación o un conocimiento deficiente de los paradigmas existentes. Y a lo mejor la manera en como enseñamos esos paradigmas y los lenguajes de, y los lenguajes de programación que los soportan, este, pueden potenciar o inhibir las capacidades de, de estos usuarios. Entonces, el avance general del arte de la programación requiere una continua invención y elaboración de nuevos paradigmas o de mezclas de los paradigmas y de manera individual, o sea, los, los programas, creo que en este momento todos estamos de acuerdo en que está padre que empiecen a mezclar paradigmas y a incorporar paradigmas que antes no tenían. Y de manera individual, o sea, cada uno de nosotros como programadores, si queremos expandir nuestras capacidades como programadores, tenemos que entrarle, echar una mirada a esto de los paradigmas de programación. ¿Qué establecen? ¿Qué condiciones ponen? ¿Qué soluciones dan? ¿Va? Y de ahí la motivación de esta, de esta plática. Los paradigmas de programación básicamente se pueden dividir en dos grandes grupos, los imperativos y los declarativos. Del lado de los imperativos están los procedurales, los orientados a objetos, procesamiento paralelo, y en los declarativos están los paradigmas lógicos, el paradigma funcional y de base de datos. En los imperativos, el programador debe decir de manera precisa qué es lo que necesita que haga la máquina. Suma dos más dos. Si el número es mayor que tal valor, realiza tal y cual instrucción. Esos son muy precisos. Y en cambio, en los declarativos, el programador le indica a la máquina lo que quiere hacer y el resultado que desea, pero no cómo hacerlo. Y entonces, en ese tipo de programas, el control o el protagonismo está del lado del programa. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural o inteligencia artificial se trabajan en programas funcionales donde tú le dices tus enunciados lógicos verdaderos y de repente le dices, ahora dime si esta otra cosa es verdadera. O sea, tratas de generar nuevo conocimiento y el lenguaje por dentro trabaja con lo que tú le diste de entrada y en base a eso te dice si es cierto o no es cierto. Y básicamente son muy lógicos, ¿no? Se la pasan diciendo esto sí es cierto o esto no es cierto. Les decía que existen, en este momento hay un montón de paradigmas de programación, pero desde mi punto de vista, y quiero aclarar así, desde mi punto de vista, pero bueno, tengo 30 años programando, entonces creo que puedo decir desde mi punto de vista, estos cuatro paradigmas son los más utilizados y los más difundidos. Y los que más nos interesa desde el punto de vista DR, ¿no? Entonces, uno es la programación estructurada, la programación lógica, la funcional y la orientada a objetos. En el caso de la programación estructurada, la idea es que las instrucciones se deben agrupar en procedimientos. Tú tienes un procedimiento de lectura, un procedimiento de escritura, un procedimiento que resuelve la fórmula o el problema, y todo lo tienes que poner en paquetitos modulares. Entonces, todo lo hacen modular. Aquí, más adelante les voy a mostrar una foto de un gato, pero imagínense que quisieran hacer el gato, pues si lo haces desde la programación estructurada, primero te avientas todo el mecanismo para que ronronee, luego todo el mecanismo para que arañe y destruya todos tus muebles, luego el otro, el cariñoso, ¿no? Que casi no se ocupa, pero hay que programarlo, ¿no? Entonces, esa es la programación estructurada. La programación estructurada, además, tiene ciclos y condicionales para poder mover el flujo. No siempre se ejecutan todas las instrucciones. Tú puedes decir, bajo esta condición ejecuta este código y si no ejecuta este otro, ¿no? O este conjunto de instrucciones lo vas a ejecutar mientras una condición sea verdadera o hasta que una condición pase a falso, como lo quieras poner. Básicamente, esas son las características de la programación estructurada. Los lenguajes puros de programación estructurada es, así por excelencia, el lenguaje C, que es el padre de muchos lenguajes de programación y que es un lenguaje de propósito general, porque puedes hacer prácticamente cualquier cosa con C, con mucho trabajo si tú quieres, pero lo puedes hacer prácticamente todo. Hay otro lenguaje que se llama COBOL, que era en el siglo pasado. ¡Ay, qué feo siento decir en el siglo pasado! Yo lo hice. Este, que viene de Common Busines Orient Language. El FORTRAN, que es el lenguaje por excelencia para trabajo científico de mucha precisión. El ALGOL, que es de los primeros lenguajes algorítmicos. BASIC, en mi tiempo, este, todo el mundo empezaba programando con BASIC. Bueno, no conozco a dos o tres investigadores también aquí en IBTE que dice, yo aprendí a programar BASIC desde la secundaria, ¿no? O sea, el siglo pasado. Sí, el siglo pasado. El siglo pasado, sí. Y viene de Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code. Pascal, que también es un lenguaje de programación estructurado por excelencia. Y Haskell, que se considera un lenguaje de programación estructurada, pero ya no es de los puros, porque utiliza también otros paradigmas. La programación lógica está basada en la deducción lógica de Venancio. Luego les cuento el chiste de Venancio. Maneja dos tipos de cosas, los hechos y las relaciones entre esos hechos. Y es ampliamente utilizado para la demostración automática de teoremas, en los sistemas expertos y en el reconocimiento del lenguaje natural. Su lenguaje por excelencia, el puro, así de programación lógica, es prólogo. Y hay muchas variantes de prólogo, que incluso les llaman dialectos de prólogo. O sea, como que han generado pequeñas variaciones del prólogo original para sacar nuevas versiones de prólogo. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo tengo dos axiomas. Todos los hombres son falibles, es decir, tiene la capacidad de equivocarse. Y Sócrates es un nombre. Esos son mis axiomas. Esa es mi verdad, de la que no dudo. Entonces, un teorema que lógicamente le puede seguir estos dos axiomas es el enunciado decir, Sócrates es falible. Si yo quisiera programar, llegar al teorema a partir de mis axiomas, entro a Prolog. Prolog es un ambiente de trabajo muy parecido a R. Sale un prompt y tú empiezas a escribir los enunciados. Entonces, aquí, por ejemplo, yo pongo mi primer enunciado, que es X es un nombre. O sea, alguien, un X, una variable cualquiera, es un nombre. Y X es falible si es un nombre. Este dos puntos diagonal, esto se deduce cuando tienes esta propiedad, ¿ok? Y otro, nuestro otro axioma es Sócrates, es un nombre. Sócrates ya no es una variable, es una constante, es una persona que existe. Sí, hay una pregunta en el... Preguntan si estructurada es procedural. Sí, sí, se acostumbran. Pero fíjate que procedural es una antes que estructurada, porque en el procedural tú pones una instrucción, luego otra, luego otra. Eso es procedural. Cuando haces el estructurado, tú haces procedurales dentro de paquetitos. Es modular. Ajá, modular es el secuencial, ¿ok? Bien. Gracias. Entonces, estos numeritos que aparecen aquí, el uno y el dos, son los prompt de la interfase de Prolog. Entonces, tú pusiste tu primer axioma factible X, si X es un nombre. Y en el segundo pones un hecho, Sócrates es un nombre. Y luego pones este signo de interrogación y ahí es cuando le vas a preguntar, le vas a hacer una consulta a Prolog. Y le dices, la función falible, que es la función que pusimos acá con Sócrates, o sea, Sócrates es falible y lo que te va a contestar el programa es true, verdadero, ¿ok? Si tú te imaginas hacer este tipo de cosas en un lenguaje como C, en lugar de dos líneas vas a necesitar dos páginas. Entonces, C es muy bueno, pero la programación lógica es mejor en Prolog. No sé si logro transmitirles la capacidad de abstracción y cómo puedes demostrar cosas a partir de un conjunto de axiomas de manera muy fácil. O sea, el lenguaje por dentro tiene todo ese mecanismo de deducción, ¿ok? Una pregunta aquí, que si está basado esto en la teoría de conjuntos, la manera en la que actúan. Pregunta, sí, me preguntan aquí si esto está basado en la teoría de conjuntos. Obviamente sí. Tú defines conjuntos, las propiedades de esos conjuntos, y luego, pues sí, si el elemento está dentro del conjunto, entonces lo que tú preguntes del conjunto es aplicable para cualquiera de esos elementos. Sí, sí, sí. Ahora hay que tener cuidado porque tú vas a establecer las reglas y el programa va a sacar el resultado a partir de las reglas que tú pongas. Entonces tú puedes perfectamente hacer un programita y decir, ok, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que emborracha? Porque me encanta beber, pero no me encanta emborracharme. Entonces empiezo a ver, mis axiomas es el ron en las rocas emborracha. Bueno, aquí no podemos beber, si no haríamos la prueba, ¿no? A ver, Ron. El whisky en las rocas emborracha. Sí, 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 es cierto. También emborracha. El brandy en las rocas emborracha. Ah, sí, eso también es cierto y comprobable. El brandy en las rocas emborracha. Pero si yo meto estos tres enunciados a Prologue y luego le digo qué es lo que emborracha, va a buscar la parte común y te va a decir las rocas emborracha. Es lo común en mis enunciados. Entonces, otra vez, la computadora va a hacer lo que nosotros le demos, ¿no? Puedes decir, ay, que brota la computadora. Pues sí, pero nosotros le dijimos que era para nosotros los humanos lo cierto. Lo único que hizo fue encontrar los puntos comunes para encontrar la deducción. Otro ejemplo de deducción. ¿Les cuento el del Venancio? Es que sale Venancio de su clase de paradigmas de programación, de su clase de Prologue, y se encuentra al Pacorro y le dice al Pacorro, ¿de dónde vienes, Venancio? No, pues vengo de mi clase de deducción lógica. Ah, che, ¿y qué es deducción lógica, Venancio? Ah, pues muy fácil, Pacorro, mira, tú tienes perro. Sí, sí, Venancio, yo tengo perro. Ah, entonces deduzco que tienes niños. Sí, Venancio, tengo niños. Ah, entonces deduzco que estás casado. Sí, Venancio, estoy casado. Ah, entonces deduzco que no eres, te voy a utilizar una palabra no agresiva, que no eres marica, que no eres marica. Ah, cierto, Venancio, no soy marica, ¿no? Entonces se va bien contento el Pacorro y se encuentra al Miguelón y le dice Miguelón, ¿qué onda Pacorro, qué haces? Pues aquí fascinado con esto de la deducción lógica. Dice, ah, sí, ¿qué es eso de la deducción lógica? Ah, muy fácil. Dime Miguelón, ¿tú tienes perro? Y Miguelón le dice, no, no tengo perro. Ah, entonces eres un marica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con nuestros niveles de deducción. Ah, ahora hablemos de la programación funcional. La programación funcional es aplicable. En lugar de escribir programas, definimos funciones. Todo es una función en los lenguajes funcionales. Y en lugar de ejecutar programas, evaluamos las expresiones, evaluamos las funciones. Es una sintaxis muy simplificada y en particular la precedencia de los operadores es eliminada. Y los datos y programas comparten la misma sintaxis. La recursividad es la estructura principal de control. No sé si todo el mundo tiene claro este concepto de recursividad, pero digamos que, debí haberles puesto una imagen. Han ido a, por ejemplo, en el universo, en la sección de matemáticas, hay un espejo frente a otro espejo. O a lo mejor alguna vez han entrado a un baño donde un espejo refleja al otro espejo y entonces, como este refleja el reflejo de sí mismo en el otro, pues entonces aparece este con el reflejo de este con el... Y si le sigo explicando, lo que estoy haciendo es la recursividad de la imagen, ¿no? O sea, la imagen se autoyama a sí misma y vuelve a llamarse de manera infinita. Eso es la recursividad. Y en los programas funcionales, siempre es muy común que una función se llame a sí misma hasta lograr su objetivo. Obviamente hay que poner una condición de paro para que esa recursión regrese y no te quedes de manera infinita y atorado en la recursividad. Los lenguajes por excelencia, los lenguajes puros de programación funcional, el primero de ellos es LISP. Y LISP es parecido a Prologue. Es un lenguaje que ha sido tan popular y tan puro en la aplicación de la programación funcional que se han derivado dialectos. Y entonces ahora hay como LISP y LISP no sé qué, y hay 15 versiones de LISP por ahí. Otro es Roost, otro es Scala y Haskell, que también se los habían mencionado en la programación estructurada, si lo recuerdo. Quiero darles un ejemplo de programación funcional. Ah, bueno, la primera lista son los puros y los lenguajes de propósito general que han ido incorporando estas capacidades de la programación funcional, pues es Java, Python, C++, PHP, SQL, que es un lenguaje de consulta de bases de datos. Y hay lenguajes de propósito específico que también lo han incorporado. Y yo aquí quiero hacer, recalcar el hecho de que mientras C y Python y Java se consideran lenguajes de propósito general, o sea, que casi que pueden solucionar casi que cualquier cosa, los lenguajes de propósito específico fueron creados para un conjunto de problemas en particular. Y ahí van a ver a R, a matemática, a J y a K. J y K es muy claro porque sirven para problemas de tipo financiero y R en sus inicios fue un paquete estadístico, estuvo hecho para hacer análisis estadístico, era de propósito específico, al igual que matemática, que se utiliza para cómputo simbólico. Matemática es buenísimo para resolverte ecuaciones diferenciales y derivadas y ese tipo de cosas. Y hace gráficas también muy chidas. De R no les voy a platicar mucho de programación funcional porque vamos a tener toda una sesión de programación funcional con R, con un paquete que se llama PURT y que va a dar Jocelyn, que es un excelente ponente. Y pues ahí pueden checar el calendario. No sé dónde vamos a publicar el calendario o se los enviamos por correo. A los que gusten se los podemos enviar por correo. Pero en alguna de las sesiones de este año vamos a hablar así profundamente de cómo R utiliza esta programación funcional. Y aquí quiero darles un lenguaje de programación funcional con el lenguaje funcional de LISP. Entonces, también LISP es un... El ambiente de trabajo de LISP es muy parecido a R. Te sale un PROM, tú pones la instrucción y te contesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que me haga la suma de 8 más 5, entonces todo lo que ponemos en LISP es una función, una lista, y por lo tanto siempre va encerrado entre paréntesis. Entonces, y la otra cosa es que el primer elemento de esa lista es la operación o función que quieres realizar. Y como aquí yo quiero sumar 8 más 5, entonces la operación que quiero realizar es un más. Por eso empiezo poniendo el más. Después de la operación vienen todos los atributos a los que les quieres aplicar esa operación. En este caso solamente es el 8 y el 5. Y lo que yo estoy haciendo aquí en las líneas en color verde que empiezan con un punto y coma, estoy poniendo comentarios a este programa. Entonces, estoy diciendo quiero sumar 8 y 5 y me va a regresar un 13. Y efectivamente, cuando tú le das en el ambiente de LISP, le das enter a esto, te regresa un 13 entre paréntesis. ¿Va? Otro ejemplo, quiero ordenar una lista de números. Entonces, y quiero ordenarlos del mayor al menor. Entonces, todo eso lo pongo dentro de una lista. Y recuerden que les acabo de decir, el primer elemento de la lista es la función que quieres realizar. En este caso es un sort. ¿Y qué es lo que quiero ordenar? Y entonces, como quiero ordenar una lista de números, lo que le paso como argumento es nuevamente una función porque la estoy poniendo entre paréntesis. Pero en esta función la operación es list. Quiero que me hagas una lista con los valores de 5, 2, 6, 3, 1 y 4. Y esta lista, bueno, acuérdense que estoy ordenando. Entonces, el primer argumento es la lista de valores y el segundo argumento es el orden en que los quiero ordenar. Ese mayor que le está diciendo a LISP que esta lista de valores quiero ordenarla del mayor al menor. Y lo que me va a regresar LISP es este 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Yo podría emplear esta manera de ordenar no solamente con valores atómicos, sino además con listas. Y si yo le pido, si a cualquiera de ustedes les pido ordenenme por favor los pares de 9A, 3B, 4C, seguramente ustedes me van a preguntar con respecto al primero o al segundo elemento. Entonces, a LISP le tengo que decir lo mismo. Quiero ordenar esta lista de valores empezando de menor a mayor y tomando como llave del ordenamiento el primer elemento de cada lista. ¿Ok? Pero si se fijan que todo lo estoy poniendo dentro de una función como atributos de la función ordena. ¿Ok? Y lo que me voy a ordenar es 3B, 4C, 9A. Si yo quisiera ordenar con respecto al segundo elemento, la otra característica de LISP, como todos son listas y el primer elemento es el más importante, tienes un argumento para referirte al primer elemento, que es FIRST. Si te quieres referir al segundo, entonces le tienes que decir REST y luego FIRST, porque es una llamada recursiva al primer elemento. Si voy muy a prisa, ustedes díganme, pero lo vuelvo a repetir. Si tú quieres tomar en LISP, tú tienes esta lista de 5, 2, 6, 3, 1, 4. Si me quiero referir al primer elemento de la lista, le aplico la función FIRST y me va a regresar el 5. Si yo quiero el 2, no le puedo decir SECOND. Le tengo que decir REST del LISP y entonces me va a regresar del 2 al 6 y a lo que me regrese es FIRST y me va a regresar el 2. Pero volví a llamar la misma función. Y si quiero tener el 6, entonces hago dos niveles de recursión. REST, bueno, aquí sería más bien REST para que me regrese del 2 al 6, REST nuevamente para que me regrese del 6, 3 y 4 y luego FIRST para que me regrese solo el 3. Y con esas dos combinación de funciones, tú puedes obtener cualquier valor de una lista. Y bueno, ahorita que se los estoy diciendo, ustedes dirían, híjole, pues está de hueva estarle diciendo REST, no sé qué. Pero en realidad lo haces de manera recursiva. Tú haces un solo llamado con una condición. Mientras no se da la condición, él automáticamente se autoyama, se autoyama, se autoyama. Entonces, es muy eficiente. Entonces, bueno, ahorita ya se aventaron su programa en Prolog, ya se aventaron su programa en LIST, y ahora vamos a empezar a platicar de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos se basa en el concepto de clase. Y una clase es un conjunto de objetos que comparten un grupo de características, características, atributos en común. Y una clase tiene el conjunto de atributos que lo describe y sus funciones o métodos. Y dentro, ahorita vamos a regresarnos, vamos a hacer una clase, a ver esto de los atributos y de los métodos. Y la programación orientada a objetos, en la programación pura orientada a objetos, hay estos cinco conceptos o características que debería de cumplir cualquier lenguaje de programación orientada a objetos. O debo decir, son los que cumplían el primer lenguaje de programación a objetos y que cuando se empezó a establecer el paradigma de programación orientada a objetos, dijeron, toda clase es un proceso de abstracción, toda clase puede heredar o ser heredada, toda clase, todos los métodos pueden cumplir una característica de polimorfismo, debe cuidarse el encapsulamiento y debe haber un principio de ocultación para seguridad del propio código, es decir, que haya métodos públicos y privados. Y había un tercer tipo, creo que ahora, bueno, no sé qué tanto se use ya, y hay una característica de modularidad. Los programas orientados a objetos deben ser modulares. Yo ahorita les voy a empezar a dar ejemplos de cada una de estas características para que nos quede más claro. Pero por lo pronto, los lenguajes de programación orientada a objetos, así si hablamos otra vez del siglo pasado, el primer lenguaje del que yo escuché que fuera completamente orientada a objetos, o sea, nació siendo programación orientada a objetos, fue Smalltalk. Smalltalk. Y luego, el lenguaje de C sacó su versión C++, que era la versión de C orientada a objetos. Y Java también nació un poco con modelo estructurado, pero ya en su nacimiento como que fue incorporando cómo definir clases, cómo definir los atributos y los métodos de esa clase, cómo hacer la herencia. R es una cosa bien interesante porque R fue programado orientado a objetos. Todos los objetos en R están hechos desde programación orientada a objetos. Y nosotros podemos usar R y sacar soluciones sin tener una pizca de conocimiento de programación orientada a objetos. Eso es transparente, porque los objetos ya están ahí y ya fueron programados por alguien. Nosotros ya solamente los utilizamos, pero hoy vamos a ver cómo puedo distinguir de qué clase es el objeto y entonces por qué. Creo que a muchos de los que ya han programado en R, espero les carga el 20 de, ah, eso se refería a ese maldito error que me sale toda la vida de que el objeto de la clase y que la herencia y que no. Bueno, pues ves por eso, porque la programación orientada a objetos en R está por detrás. Python ya también incorpora programación orientada a objetos, igual que Ruby, Visual Object, Scala y Fortran 95. Wow, Fortran 95. O sea, el primer Fortran nació en los 50s y el Fortran 95 es el joven de la familia Fortran. Para ustedes dicen 95, otro del siglo pasado, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Qué es esto de las clases de objetos? Entonces, ya les había yo dicho que una clase es la definición de un conjunto de cosas que comparten características y métodos. Y un objeto es una instancia de la clase, es un ejemplo de la clase, es cuando ya creas la clase. Es decir, imagínense que yo tengo un cortador de galletas, ese cortador de galletas, la forma que yo le dé, estoy definiendo la clase. Y ya que lo tengo, pueden generar un montón de galletas con esa forma de distinto, con pequeñas variantes, unas de vainilla, otras de chocolate, otras con ojitos. ¿Sí me explicó? Ese es el concepto de clase. Creo que me gustó mucho esa imagen porque creo que es muy claro. Entonces, cuando nosotros definimos una clase, definimos el molde. Por ejemplo, les decía que yo trabajo en la unidad universitaria de secuenciación masiva y nosotros damos servicio y tenemos clientes. Entonces, yo puedo definir mi clase cliente. Ellos, cada uno de mis clientes tiene un nombre. Yo les doy un identificador único. Tienen un email, tienen un teléfono porque yo me necesito comunicar con ellos. Entonces, necesito tener almacenada esa información. Esta, este primer bloque de este cubito son las características de la clase o los atributos de la clase. Y después de la segunda línea vienen los métodos. Es decir, ¿qué necesito yo que sepa ser un cliente desde mi perspectiva de que estoy guardando la información del cliente? Bueno, el cliente debe poder mostrarme sus datos, o sea, darme su email o su teléfono. Puede solicitarme un servicio o puede realizar un pago. Entonces, esas son las funciones que yo necesito que tenga mi clase cliente en mi programa. ¿Ok? Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, la clase carro. ¿Qué tiene? A ver, voy a... Soy una agencia que renta carros. Bueno, ni siquiera, ¿no? Este ejemplo de carro es el clásico de siempre que les dan una clase orientada a objetos, siempre toman el ejemplo del carro. Entonces, ¿qué características tiene un carro? Pues tiene la marca, la submarca, el número de cilindros, litros por kilómetro, el color. Esos son los atributos. Véanlo como si cada una de esas fueran variables a las que tú les guardas un valor. Los atributos son esos. Variables que cuando creas el objeto le das un valor particular a cada una de esas variables. Y en cambio, los métodos de un carro en abstracto, ¿qué debe saber hacer un carro? Pues debe tener una capacidad para frenar o para acelerar o para girar cuando llegas a la esquina de la calle, ¿no? No sé si hasta aquí haya dudas. Un último ejemplo muy del ámbito biológico. ¿Puedo generar la clase gen? Cuando yo tengo un programa para trabajar con genes, normalmente lo que quiero tener almacenado del gen es el nombre del gen. Bueno, yo, yo, Verónica Jiménez, normalmente necesito el nombre. Como normalmente trabajo con con la secuencia de los genes, pues necesito la posición de inicio y la posición final y la secuencia del gen. Y pues hay cosas que normalmente le calculo a todos los genes. Entonces, todos mis genes deben ser capaces como función de decirme su porcentaje de GC o de transcribirse, de darme la transcripción de su secuencia. Pero esa es mi visión. No sé ustedes si definieran la clase gene, ¿pondrían un atributo de otro tipo, otra cosa? ¿Alguien aquí trabaja con genes? ¿En algún programa? No. Ok. Pero bueno, este es un ejemplo de la clase gene. Entonces, para, vamos a, ¿qué les parece si generamos una clase entre todos para ver si, si nos quedaron claros estos conceptos? ¿Sale? Entonces, vamos a generar la clase silla. ¿Qué características tiene una silla? Aquí les voy a poner varias fotos de sillas para alimentar ese proceso. Aprovecho para decirles, cuando nosotros generamos las clases es cuando estás aplicando el concepto de abstracción de la programación orientada a objetos. Se supone que los que defienden la programación orientada a objetos dicen que la generación de un programa o la generación de la abstracción de la solución de un problema es mucho más fácil porque nosotros sabemos definir clases, identificar sus características, y saber qué queremos que haga cada una de esas clases. Entonces, vamos a suponer que quiero generar la clase silla. Entonces, ¿qué características piensan que debe tener la clase silla? el material, sí, me parece muy bien. El número de patas, ok, la altura, sí. Si rueda, si rueda, ok, número de patas, este, si rueda, creo que se me fue alguno por ahí. Material ya lo tenía, material, número de patas, si rueda, forma, color, forma, respaldo, exacto, ese es muy importante, asiento, a lo mejor, dimensiones del respaldo, dimensiones del asiento, ¿no? Acuérdense que estas son variables, entonces yo les voy a meter un valor, cuando me dicen forma, qué tipo de valores, quién propuso forma, qué tipo de valores tendría la variable forma, me parece muy interesante, porque efectivamente forma es algo muy útil de la silla, pero, pero la variable forma, está, está compleja, o sea, creo que, creo, ¿eh? Ovalada. Ovalada, ok, ok, moderna, rústica, va, 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 ok, muy bien, la parte del respaldo me parece muy, muy importante, porque, eh, yo puedo decir, o sea, si no defino el tamaño del respaldo, o el tipo de respaldo, pues, podría decir que esto es una silla, ¿no? ¿Por qué sabemos que esto no es una silla? Porque no tiene respaldo, aquí les pongo ejemplos de, de, bancos, ninguno de estos es silla, y ninguno de estos tiene respaldo. Número de patas me parece interesante, porque, yo, por ejemplo, durante mucho tiempo, yo decía, es que para hacer una silla, tiene que tener cuatro patas, y pum, vale, me, me encontré con estas sillas secretariales, como la que está en la esquina, que, que nada más tiene una pata, bueno, tiene cinco patas, tiene cinco patas, pero hay alguna que pudiera tener una sola, con un circulito abajo, ¿no? Y a lo mejor, no, no sé, ya nada más para meter ruido y presión, porque lo están haciendo muy bien, creo que tenemos muy bien la descripción de la silla, es más, lo vamos a dejar así, vamos, ya tenemos las características de la silla, que es el material, el número de patas, este, si rueda, la forma, el tamaño del respaldo, el tamaño del asiento, ¿qué funciones debe tener una silla? ¿Qué debe? Debe tener soporte, sí, me encanta, y debe tener soporte para la espalda, y soporte para las pompis, ¿no? El asiento, exacto, ah, qué bien, lo dijiste, bueno, yo lo dije muy guarro, ok, ahora díganme, ¿cómo le hacemos, para distinguirlo de un sillón? Porque nuestra clase, como que aplicaría también para un sillón, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Digo, igual y decimos, no me importa, yo, este es un, una silla, una sillota cómoda, o las que están abajo, cualquiera de estas, es más, yo misma me pregunté si esto era una silla o un sillón, ¿no? Pudiéramos decir, no importa, caben los sillones, ¿no? Pero a lo mejor el sillón, yo puedo generar mi clase silla, y luego heredar a la clase sillón, y así como si les ha pasado que ven al abuelito, y luego ven al nieto, y son igualitos, pero el nieto tiene algo más, una característica que viene del lado de la mamá, pues igual acá, tú puedes generar tu clase silla, y la clase sillón, tiene todo lo que tiene la silla, pero además, obligadamente tiene brazos, ¿no? O obligadamente tiene que ser, este, ponjocito, ¿no? O sea, lo mismo que una silla, pero más cómodo. A lo mejor la silla en la función, sí, tiene que tener soporte, este, ¿cómo lo dijiste bien bonito tú? Está, ah, asiento. Debe tener un asiento, y debe tener un respaldo, pero debe ser cómodo, pero no tan cómodo. Ustedes pongan un sillón de estos en una clase, de seis a ocho de la noche, toda la clase se les va a quedar dormida, entonces por eso hay que ponerlos en sillas, no en sillones, ¿sí me explicó? Entonces, eh, Bueno, la función es que no sea acolchonado. Que no sea, que no sea acolchonado, que no sea tan acolchonado, ¿no? No debe no tener soporte, no debe estar totalmente acolchonado. Exactamente, no debe estar totalmente acolchonado, debe dar soporte, pero no necesita ser cómodo, porque su función, normalmente tú utilizas una silla, llegas, comes, y te vas, o llegas, trabajas, y te vas, bueno, a veces trabajas ocho horas, pero te vas. En cambio en el sillón es así de, ah, me derrito, descanso, la altura, sí, tienes razón, las sillas generalmente son más altas, y los sillones son más chaparritos, más de, esta, esta invitación a desparramate, ¿no? Ok. Son más altos, la invitación es la ciudad. Sí, cierto, cierto, entonces podríamos decir, este, que cuando derivemos la clase sillón, eh, tiene que ser de tal dimensión para adelante, y en el caso de la silla, pues tampoco queremos la silla del rey, ¿no? Así, unas sillotas. Ok, eso fue la emoción de que todo mundo logró hacer su clase de silla. Ahora, este, vamos a empezar a generar nuestra clase silla, o una clase cualesquiera, en R. Vamos a empezar a, para los que nunca han programado en R, y que no lo tienen instalado, pues, pueden revisar, entrar a YouTube, y buscar, Art Ladies Cuernavaca, para buscar un video, aquí les puse el QR de la, de esa página de YouTube, donde Leticia Vega, el, el, el año pasado, hizo una introducción bastante detallada, de lo que es R, y de lo que es RStudio. R, es el lenguaje de programación, es el que interpreta nuestras instrucciones, y RStudio, es el ambiente de trabajo, es un editor, para hacer programas, y bueno, nosotras estamos muy acostumbradas, a trabajar con RStudio, pero hay otras alternativas, como Visual Studio Code, que también es un ambiente bien bonito, ok, entonces, de hecho, bueno, entonces, la invitación, los que nunca han programado, ahorita a lo mejor no les da tiempo, pero, en los siguientes días, vean con detalle, este video, para que vean cómo se instala R, cuáles, la, las propiedades de R, quién lo creó, todo, 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 en una sesión, súper bonita, y día de mientras, este, yo les platico, que, el RStudio, con el que nosotros trabajamos, es una cosa como esta, yo tengo una región, donde puedo crear archivos, y puedo escribir en el archivo, las instrucciones, o los comandos, para darle solución a mi problema, RStudio, también nos da una consola, aquí abajo, en la parte inferior izquierda, donde todo lo que tú ejecutas, acá arriba, el resultado, se ve, acá abajo, y también tengo una terminal, y también puedo ver los trabajos, que están, ejecutándose, del lado derecho, inferior derecho, tengo un área, para ver, qué archivos, puedo abrir, puedo ver gráficas, que he generado en mi código, puedo ver paquetes, pedir ayuda, tener visualizadores, y en la parte superior derecha, tengo los valores, de las variables, y las variables, que he creado, hasta este momento, ¿no? Si alguien quiere, tener el material, de esta clase, es muy poquito código, el que, que les puse, porque obviamente, solamente les puse, el código de R, está en el GitHub, de Our Ladies Cuernavaca, en una carpeta, que se llama, Meetup, enero, 2023, que también, ya les, alguien nos hizo favor, de poner en el chat, y si no, ahorita seguro, mis compañeritas, se los van a poner, entonces, voy a regresar, aquí en este punto, pues voy a ir a abrir, la sesión de R, bueno, no es cierto, ya la tengo abierta, jaja, bueno, voy a abrir un, una, un archivo nuevo, entonces, yo le digo, new file, y solamente quiero, hacer un R script, aquí tengo un espacio limpio, para trabajar, y acá, como esto no nos interesa, lo limpio con esta, con esta, este, escobita, y, este, esto, de los paquetes, lo vamos a ver, en un rato, entonces, lo voy a dejar, ya por aquí, y, entonces, en el lenguaje, de programación R, yo les había dicho, que todo lo que tenemos, es una clase, y para demostrárselos, pues vamos a verlo, los que nunca han programado en R, aquí, si se fijan, hay un 1, está listo, para que tú metas un comando, yo voy a definir, la variable A, y para asignar un valor, a la variable A, voy a utilizar, este, este, operador de asignación, que es un mayor, que con una diagonal, y voy a poner el 5, y para, eh, creo que lo voy a hacer, un poquito más grande, ahí se ve mejor, creo, ¿verdad? ok, entonces, para ejecutar esta instrucción, yo puedo apretar, esta flechita verde, y entonces, esto se ejecuta, eh, lo que hizo, si se fijan aquí, en la consola, pues solamente apareció el prompt, aparentemente no hizo nada, si hizo, creó una variable A, y le asignó el valor de 5, y para que vean que eso es cierto, yo me puedo, ir de este lado, y ver que ahora existe, una variable A, que contiene, el valor de 5, eh, normalmente decimos, que esta es una variable, de tipo numérico, pero, en realidad, acabamos de crear, un objeto, de una clase, y para saber la clase, del objeto A, yo le puedo poner, la función class, y lo que me regresa, es numéric, A, es un objeto, de la clase numérica, ok, y puedo, también definir, bueno, y además siempre, si yo le pido, el contenido de A, voy a seleccionar la A, y le voy a dar, eh, continuar, si se fijan, me saca siempre un corchete, porque todos los valores en R, de tipo numérico, de entrada, son un vector, aquí tengo un solo elemento, en el vector, pero yo podría, generar un vector, por ejemplo, la variable datos, con varios elementos, si, me la lees, una, 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 una diferencia, de clase, y tal, y esa es una excelente pregunta, y ahorita, te la, te la voy a, no, no la vamos a ver, pero te lo digo rápidamente, este, este concepto de clase, por dentro R, tiene la definición, de la clase numérico, que tiene ciertos atributos, y sabe hacer ciertas cosas, porque es un número, y en cambio, el type, se refiere, a las estructuras de R, tú tienes, vectores, tienes listas, tienes data frame, y el type, es ese, ese tipo de elemento, ok, también tenemos, types, como nucleares, tienes los numéricos, los lógicos, los complejos, y los de tipo carácter, ok, a veces, la clase, es igual, o bueno, tiene un nombre parecido, al tipo, pero a veces no, y creo que ahorita, que veamos esto, de las listas, de los vectores, te voy a poder, aclarar eso, por ejemplo, si yo le digo, type de A, este, me dice, si lo escribí bien, ¿verdad? Es type of, sin el punto, no me acuerdo, si es con punto, ajá, fíjate, la clase, es de tipo numérico, pero el tipo, es de tipo doble, doble, es un valor numérico, que puede tener, este, doble precisión, por eso, por eso aparece, la palabra doble, en el caso, del, de este vector, que yo estoy generando, ahora, puedo poner, por ejemplo, cinco y ocho, lo ejecuto, y ahora, le pido, la clase, a datos, y lo ejecuto, nuevamente, es de tipo numérico, pero el tipo, type of, de datos, es de, de tipo doble, ahora, fíjate, si yo me regreso, aquí a datos, y le agrego, ahora, una palabra, por ejemplo, izquierdo, y otra palabra, naranja, y lo ejecuto, y le vuelvo, a preguntar, la clase, ahora, la clase, es de tipo carácter, carácter, porque, este vector, en R, los vectores, todos los elementos, del vector, siempre tienen que ser, de la misma clase, y también, del mismo tipo, si ahora, yo le pido, el tipo, me dice, que es de tipo carácter, y yo, si vuelvo, a preguntarle, el contenido, de datos, fíjense, selecciono, la palabra, datos, y le doy enter, efectivamente, el cinco, lo convirtió, en un carácter, y el ocho, lo convirtió, en un carácter, entonces, a lo que se le llama, castea los valores, al tipo de dato, que sea congruente, con la mayoría, ok, bueno, eh, sí, porque, porque, el tipo, te da el tipo, de dato básico, del elemento, del cual, estás preguntando, y, los valores numéricos, hay de tipo entero, de tipo do, doble, de tipo, complejo, son los números, les puedes poner, punto, esa, ese nombre, de doble, tiene, viene de, cómo se almacenan, los datos, en la computadora, normalmente, los enteros, utilizan, ocho bytes, y en cambio, un doble, utiliza, dieciséis bytes, utiliza, bits, utiliza lo doble, sí, bits, imagínate, generalmente, un número, te cabe en un byte, que son ocho bits, ok, ahora, qué pasa, si yo quiero tener, un elemento, un conjunto, de valores, y que no le cambie, el tipo, ah, pues, entonces, voy a crear, un objeto, pero voy a utilizar, la función lista, y en lista, voy a volverle a dar el cinco, y le voy a dar un valor lógico, que es true, y le voy a dar una lista de caracteres, o la palabra naranja, y ejecuto, si ahora yo le pido la clase, a lista, me dice, que es de tipo lista, ok, y las listas, son conjunto de valores, en realidad, una lista, es un conjunto de vectores, de distinto tipo, entonces, aquí en realidad, si yo le pido, que me muestre, el contenido de lista, fíjense, no me mostró, perdón, lo tengo que agarrar acá arriba, si yo tomo lista, y le digo, muéstrame el contenido de lista, fíjense cómo, el primer elemento, tiene un doble corchete, o sea, en realidad, tengo un vector, cuyo primer elemento, es un cinco, y tengo otro vector, cuyo primer elemento, es verdadero, y tengo otro vector, cuyo primer elemento, es naranja, ajá, una lista, es un conjunto de vectores, y cada vector, puede ser de distinto tipo, ok, bueno, voy a regresar, a la presentación, oigan, este, creo que estamos, creo que ya me seguí, de largo, ¿verdad? No, pues ya, ya casi, no, ya casi, sí, mejor ya nos seguimos sin, sin break, para que terminemos sin, sin prisas, ¿les parece? El siguiente concepto es el de herencia, entonces, por ejemplo, se acuerdan que yo les había platicado, de mi clase cliente, y dentro de la unidad, nosotros tenemos dos tipos de clientes, los clientes UNAM, a los que, siempre para ser cliente UNAM, necesitas pertenecer a una dependencia de la UNAM, entonces, además de que yo tengo el nombre, y el ID, y el email, y el teléfono, debo solicitar cuál es su dependencia, entonces, puedo tomar la clase cliente, y heredar a la clase cliente UNAM, y el cliente UNAM va a tener todos los atributos de la clase cliente, y va a poder solicitar un servicio y realizar un pago, pero, además va a tener una dependencia, y tiene su propia manera de solicitar el servicio, y su propia manera de realizar un pago, porque a la, a la gente en la UNAM, no le podemos extender una factura, UNAM no factura UNAM, eso no se puede, entonces, la manera en que se realizan los pagos, normalmente es por transferencia entre instituciones, ok, entonces, aunque la función se llama igual, aquí va a haber un polimorfismo, que al ratito les voy a mostrar un ejemplo, de polimorfismo, es algo que se llama igual, pero que actúa de manera diferente, es como nosotros, no, somos la misma persona, pero estamos, está la Verónica a modo presentación, acá toda formal, sí, no, soy muy formal en las presentaciones, muchísimo, y la Verónica a modo fiesta, que, uh, uh, ¿no? Entonces, tengo mi, 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 hay un cambio en la forma en la que yo me comporto, dependiendo de los parámetros que me rodean, ¿no? Lo mismo es aquí, y el otro tipo de cliente que es no un AM, pues, puede o no tener una dependencia, entonces, bueno, se la pregunto, pero generalmente los clientes no un AM, si me exigen una factura, entonces, necesito otro tributo, que es el, los datos de facturación, y también pueden solicitar y realizar pagos, y solicitar facturas, que no tenía mi cliente original, ¿ok? Entonces, quiero, quiero darles otros ejemplos de esto de polimorfismo, no voy a generar la clase, el código para generar la, la herencia ahorita, me quiero ir directamente a polimorfismo, y les voy a mostrar un ejemplo de polimorfismo, aquí yo tengo la función max en R, si ustedes siguen teniendo abierta sucesión de R, pueden poner max y un conjunto de valores, 8, 5, 20, y si aplican esta función, les da como resultado un 20, porque 20 numéricamente es el mayor de estos atributos, pero yo puedo utilizar la mismita función max, y ahora le pongo María, Juan y Mariana, y no me marque error, me dice quién es el mayor, pero aquí no aplico, por dentro, en las tripas de la función, en uno está haciendo una comparación numérica, y en el segundo está haciendo una comparación lexicográfica, es decir, de cadenas de caracteres, está utilizando el orden que nosotros veríamos en un diccionario, ¿no? Entonces, la, la palabra Mariana, le sigue a Juan y a María, no sé si para todo mundo es obvio, que es la palabra más grande, porque al final, bueno, M va después que J, entonces ya descartamos a Juan, pero luego este María, pues se compara con este Mariana, la A son igual, la R es igual, la I es igual, pero después de esta I viene un nada, y el nada es más pequeño que la siguiente N de Mariana, entonces, por lo tanto Mariana es más grande, no porque sea más largo el nombre, sino porque terminas comparando un vacío contra una N, ¿no? ok, 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 y hay muchos ejemplos en Python, los que han trabajado en Python, por ejemplo, el polimorfismo, tú puedes hacer suma de valores numéricos y suma de cadenas y lo concatena, o haces multiplicación de valores numéricos y te lo multiplica, y puedes tomar una cadena y multiplicarla por cinco y te repite cinco veces la cadena, o sea, ese es el polimorfismo, hay aparentemente una misma función, pero que trabaja de manera distinta en función del argumento que le llegue, del tipo del argumento que le llegue, y es una cosa fabulosa porque es transparente para nosotros, pero muy útil, ¿no? y el chiste es que estamos pensando que ustedes ya están llegando a la segunda etapa, donde van a empezar a generar sus propias funciones, entonces pueden generar polimorfismo en sus funciones, es decir, mi función en el caso de los enteros va a funcionar así, y en el caso de los flotantes así, o mi función para los genes que transcriben se va a comportar así, para los microRNA se va a comprobar asado, y para los not coding se va a comportar asado, y esa es la misma función para el concepto gene, en dependencia del tipo de gene que recibe, ¿va? encapsulamiento y principio de ocultación. Ya les había yo dicho que todas las variables en R son objetos, entonces si gustan, les platico este ejemplo, y luego lo hacemos. Lo que voy a hacer es generar este arreglo que se llama atendidos, este vector que tiene puros valores numéricos, y corresponde al número de personas que se atendieron en un hospital, ¿no? Por mes, durante un año. Si, vamos haciéndolo sobre R, pero si tienen su presentación, si entraron al, al GitHub de ArtLadies, esta presentación la pudieron haber descargado, y entonces la podrían tener ahí al lado, para que ahorita que yo la quito de pantalla, ustedes puedan seguir viendo el contenido de la presentación en la diapositiva 95. Entonces, y si alguien no quiere estar escribiendo, también otra opción que pueden hacer es, aquí estando en R, le pueden decir, file, este, open file, y si descargaron el contenido de la clase, vamos a suponer que yo descargué el contenido en una carpeta que se llama ArtLadies, y hice una carpeta de paradigmas de programación, y ahí guardé la presentación que descargué, y un archivo de texto que se llama protocolo paradigmas de programación. Si ustedes abren ese protocolo de paradigmas, lo que trae es la descripción de la diapositiva. Entonces, yo ahorita estoy en la diapositiva 25, ah, pues ahí está el código. Entonces, si no son muy buenos escribiendo, pero quieren ir probando, pueden abrir este archivo, y pueden irlo ejecutando. Por ejemplo, si yo me paro aquí, en la línea de atendidos, que es la línea 36, y le doy ejecuta, pues entonces se genera una nueva variable que se llama atendidos, que tiene 12 valores de tipo numérico, ¿no? Si yo le pido la clase a la variable atendidos, fíjense que simplemente es de la clase numérica. Es así, sencillamente un conjunto de valores. Hay una función que se llama TS, voy a pedir con este help TS, voy a pedir la descripción de la función. Dice aquí que TS es usado para crear objetos de tipo series de tiempo, y una serie de tiempo coerciona a los objetos a tener determinados tiempos. O sea, tienes un conjunto de valores que conceptualmente están ligados a una ocurrencia equidistante en el tiempo, ¿no? Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es aplicar esta función TS, y en la ayuda dice que el primer dato, pues son los datos que quieres convertir. Este, debes darle dónde inicia y dónde termina, y si quieres una frecuencia. Entonces, voy a, voy a hacer esto más largo para que veamos la función completa. Yo voy a aplicar la función TS a mi objeto atendidos, que es un objeto de tipo numérico, y le voy a decir que tengo una frecuencia de 12, y que empiezo el primer, como le estoy diciendo que es una frecuencia de 12, es el primer doceavo del año 2009, ¿ok? Y cada uno de estos doceava parte se lo va a asignar a cada uno de estos valores de arriba. Entonces, aquí, simplemente, para no estar escribiendo tanto, simplemente voy a ejecutar aquí esa función, y me aparece la variable atendido 2. Bueno, yo creé la variable atendido 2. Si lo vemos acá en nuestro ambiente de trabajo, la variable atendidos es de tipo numérico, y en cambio la variable atendidos 2 ya es una serie de tiempo. Entonces, si le pido la clase a mi objeto atendido 2, ahora pertenece a la clase TS. Ya tiene otros atributos y ya sabe hacer otras cosas. Pero todo esto se los estoy platicando, porque les quería platicar de este principio de encapsulamiento y principio de ocultación. En realidad, desde que nosotros creamos nuestro objeto numérico, hay un montón de características que tiene la clase numérico que sabe hacer para nosotros, y que para nosotros es transparente. No necesitamos conocerlas ni invocarlas, y están trabajando para nosotros ahí, ahora sí que en lo oscurito, ¿no? Ocultas, por debajo. Cuando yo le pido a la función plot que me genere la gráfica de atendidos, le voy a dar aquí plot. Ah, ok, dice que la figura es demasiado larga. Este error es porque el cuadrito donde la quiere desplegar es muy chiquita, entonces lo que tengo que hacer es hacer este cuadro más grande, más grande, un poquito para acá, y lo voy a volver a repetir. Atendidos. Ok, ahora sí ya cupo. ¿Se acuerdan que les había dicho que esto de decirle que tenía una frecuencia de 12, sacaba doceavos del año 2009? Entonces me pone 2009-0, 2009-2, pero ya está trabajando implícitamente, no es lo mismo sacar el plot de atendidos, déjenme quitarle el 2, y sacar nada más el puro plot del objeto original. Si se fijan, el objeto original simplemente tiene los distintos doce valores con cierta frecuencia, pero cuando yo grafico un plot 2, de manera implícita y oculta para nosotros, plot sabe que atendidos pertenece a la clase 2, y que por lo tanto está relacionado con el tiempo, y entonces nos empieza a dar la frecuencia del tiempo en la parte de abajo. Y bueno, si quisiera yo ponerle más crema, primero les voy a mostrar el código y luego lo ejecutamos. Esta misma gráfica, pues sí se ve bastante feíto, esto de 2009.0, 2009.4, 0.8, yo creo que me salgan todos los meses, ¿no? Que diga la fecha, enero, una fecha para febrero, marzo, abril, así sucesivamente, para que sea evidente que esto es la frecuencia de atendidos por mes. Y otra vez, voy a utilizar la función plot. Si alguien no ha trabajado en R y siente que voy demasiado a prisa, no se preocupen, solamente escúchenme, hay una sesión completa, hay tres sesiones completas, acerca del manejo de gráficos, grabado en, en, en el YouTube de ArtLadies, desde gráficas, querido lector, hasta gráficas para publicación, que el año pasado dio nuestra querida amiga Tina, también son unas sesiones maravillosas. Entonces, ahorita no se preocupen mucho, si no están entendiendo, pero a grandes rasgos, plótase una gráfica, le doy el objeto que quiero graficar, le digo que omita el eje de las X, las etiquetas del eje de las X por default y que en cambio de eso les pongo una etiqueta que diga MED y la etiqueta para la eje Y sea pacientes atendidos. Pero además de eso, quiero agregar en el eje de las X los tiempos de ese objeto atendidos. Y las etiquetas de esos tiempos, quiero que me los formatee como una fecha que empieza desde el primero de enero de 2009, que vaya por MED hasta las doce posiciones que tiene la, la, el objeto. Entonces voy a ejecutar desde aquí. y ahí me ejecutó todo. Créanme tantito. Estaba yo aquí y por qué. Son las comillas que están antes de pacientes atendidos. Ajá, gracias. Y aprovecho el error, en código vivo aprovechamos los errores para aprender. Si se fijan, punto número uno, R me está diciendo que hay algo mal. Y si me paro en el algo mal, dice que hay unas comillas inesperadas, todas raras, porque son así como muy coquetas, como, como, como muy bonitas, como muy estilizadas. Entonces, seguramente al momento de esto, evidentemente fue un copy page. Entonces, al momento de copiar, se copian las cosas mal. Entonces, corrijo eso. Y, y bueno, como esas comillas, las comillas de acá abrieron algo, entonces me ejecutó todas las líneas que venían detrás. Esta vez solamente me va a ejecutar esta instrucción. Allí está el gráfico sin, sin etiquetas en el eje de las X. Y este segundo ya pone las etiquetas. Y me dirían ustedes, ay, pero de todos modos salió cortado. Y bueno, si yo lo hago más grande, porque es una cuestión de espacio, ya me aparecen todos los meses. Pero este comportamiento involucra una serie de funciones que son ocultas para nosotros y que son producto de el objeto serie de tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, de repente uno ve estos, estas instrucciones en, en, en el internet y dicen, ay, se las voy a aplicar a mi objeto. Y mi objeto no se comporta como se está comportando el del, el del documento que yo estoy viendo. Ah, pues ve a ver de qué tipo es el objeto, de qué clase, ¿no? Cómo están distribuidos, qué tipo de atributos tiene, porque eso puede hacer que los gráficos se comporten de manera diferente. ¿Va? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien comentó en el chat si puedes poner la línea otra vez, por favor? La línea de código. Claro que sí. Entonces, y además ese error seguro, si descargaron mi archivo, seguro todo mundo lo va a tener. Entonces, este, pero está padre, ¿no? porque, porque vimos, y gracias a, a quien nos auxilió en, en la, en identificar el error. Ok. Les recuerdo que si ustedes van al GitHub y descargan el, en la presentación, también ahí van a encontrar este archivo que se llama protocolos paradigmas de programación en R, que trae todas estas instrucciones para que el día de hoy, que es conceptual, no nos interesa tanto lo que estamos escribiendo, las instrucciones, como el concepto que queremos detrás, detrás de las instrucciones. ¿Vale? Ok. Ese es el código, esa es la gráfica que nos salió. Y, eh, por un lado está el concepto de, ay, sí, qué bien, ya prendieron la luz. Eh, porque si, todo el mundo está despierto, todo el mundo necesita café o algo para, demasiado. Aquí hay, aquí hay café, los que gustan, los que anden a, los que anden aquí en el IBT pueden venir por una tacita de, de, de café aquí en el CAT. Este, este principio de, eh, encapsulamiento y de ocultación de este comportamiento del que les estoy hablando tiene que ver con el gatito que les platicaba, ¿no? Eh, tú, ya que terminaste de programar tu gatito, tú entregas tu gatito y a ti no te interesa el mecanismo de ronroneo ni el de rasguñar ni el de nada. Tú nomás lo disfrutas o lo sufres, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la ocasión. No, yo he visto que hay gente que lo, que lo disfruta. Yo les digo, es que mi gato es un grosero, me tiene toda rasguñada y, y una amiguita muy querida dice, ay, no, mi gato es tan dulce y no sé qué. Y le veo sus manos y también las tiene todas rasguñadas, pero ella lo disfruta. Yo no. Entonces, bueno, cada, cada quien, este, ve la realidad de manera distinta. Entonces, es nuestro gatito con todo adentro. No nos interesa el detalle, nos interesa que el gato haga lo que queremos que haga. Bueno, al gato le interesa hacerlo porque a nosotros no siempre nos interesa. Y esto de meter todo y que nadie lo vea, es el concepto de encapsulamiento. son muy cercanos. El encapsulamiento te mete todo dentro de una capsulita y el ocultamiento simplemente te lo oculta. No, no le interesa que tú lo veas y a ti tampoco te interesa verlo. Normalmente. 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 Ah, este porciento ve, este porciento ve del final. Es de, tiene que ver con la, con la etiqueta. Eh, a ver, dame un momentito. No, no, no es un blanco, es un. Ah, denme un momentito y ahorita se los busco, pero es un truquito para, para que los, que tiene que ver con cómo se acomodan los meses. Ok, si alguien tiene chance de hacer la pruebita de lo que nos está comentando Aurora, no sé si todo el mundo lo escuchó. Aurora nos dice que el porciento ve está ligado a que solo imprima los meses sin el día y sin el año, que es un tipo de, de formato. Ok, bueno, ¿alguna otra duda? Pero, sí, ¿cuáles eran los porcentajes para ver en años y en días? Lo utilizamos, sí, forma, es uno de los atributos de la función forma. Ajá. Ok. Este, ¿qué es la modularidad? En el caso de R, esta modularidad, la expresión máxima de la modularidad en R, son todos estos paquetes que puedes descargar para darle solución a cada parte. ¿Se acuerdan que cuando les mostraba la sección de los pacas, les decía, allí está la lista de todos los paquetes que tienes descargados en tu máquina, y palomeados los que están activos en la sesión. Entonces, tienes un paquete de biostream, otro de ggplot, otro de estadística, que tiene todo, el de stat, todo el conjunto de herramientas para hacer estadística. El de ggplot, todo el conjunto de herramientas para hacer gráficas, ¿no? Entonces, está modular el conjunto de funciones para solucionar un comportamiento en específico. En particular en R, pues es muy popular la parte de bioconductor, ¿no? que tiene en este momento, bueno, anoche que lo consulté, 2,183, no, no fue anoche, pero bueno, esta semana, 2,183 paquetes listos para que tú los uses, y hay un montón de información, y cursos, y entrenamientos sobre esos paquetes disponibles, ¿ok? Vamos en los últimos 10 minutos, si todo el mundo está con ánimo todavía, vamos a crear nuestra propia clase, ¿les parece? Esto lo vamos a hacer, vamos a hacer, ahora sí que nada más vamos a tocar la puntita del iceberg, cómo genero una clase, cómo defino sus atributos, y cómo le agrego un procedimiento, eso es con lo que yo voy a cerrar esta clase, pero como solamente les voy a abrir la ventanita a todo este mundo, si alguien quisiera adentrarse más en todo esto de la programación orientada, objetos, les sugiero esta liga que también viene en los, en las referencias al final de esta clase, ¿ok? Entonces, si todo el mundo tiene su presentación, yo ahorita la voy a quitar, o saben qué, lo podemos hacer también con el, ya sé cómo le vamos a hacer para que lo puedan ver, miren, yo les dije que aquí, en el, en si abren el archivo de protocolo de programación, yo ahí tengo las funciones, ¿no? Entonces, yo las voy a poner aquí todo el tiempo para que ustedes las vean, y yo voy a utilizar la consola, voy a escribir aquí abajo en la consola, ¿les parece? Entonces, estas clases las vamos a utilizar, a crear, utilizando un concepto que se llama S4, ¿por qué se llama S4? Porque R es un derivado de un lenguaje que se llama S, y en S, el lenguaje S, cuando incorporaron el manejo de programación orientada a objetos, lo hicieron a partir de una clase llamada S4, hay un S3, hay un S4, y hay otras dos maneras de crear clases, pero esta, desde mi punto de vista, es la más sencilla, entonces, es la que les quiero mostrar, voy a empezar definiendo una clase, utilizando la función set class, muy obvia, ¿no? Luego, lo siguiente que tengo que hacer es ponerle el nombre de mi clase, ustedes pueden poner silla si quieren, yo voy a definir mi clase cliente, y después del nombre de la clase, tengo que poner los atributos, aquí en R, para poner los atributos, puedo utilizar, más bien, no es que pueda, debo utilizar el atributo slot, slot sirve para definir la lista de los atributos de la clase, cuando tú haces programación orientada a objetos, tienes que definir el nombre de la variable, y de qué tipo es, yo cuando llegué a R, una de las primeras cosas que me dio así en la cara, como soplete en la cara, es, ¿dónde defines tus variables? A mí, para mí era como mágico, que le dabas un valor a la variable, y ya se definía la variable, pero aquí, cuando tú creas una clase, si regresas a eso de, mi variable, se llama nombre, y es de tipo carácter, entonces como que, el mundo volvió a tener sentido, no, la verdad es que R es fabuloso, porque toda esta parte la hace de manera interna, tú no tienes que definir el tipo de la variable, él la define a partir del contenido, pero como aquí estoy definiendo, mi molde, pues sí tengo que decirle, qué espero encontrar en cada uno de esos variables, el otro atributo es el identificador, y como le voy a dar un número consecutivo, entonces va a ser de tipo numérico, y el otro atributo es el email, y es de tipo carácter, y lo voy a dejar hasta, bueno ya, estamos en esto, el teléfono también, fíjense que el teléfono también lo voy a poner de tipo carácter, porque a veces la gente pone 777 guión, y entonces ya no fue numérico, ya lo voy a querer trabajar como de tipo carácter, y concluido eso, pues ejecuto, si me voy acá a mi ambiente, veo que se generó, acá arriba, una variable que se llama, no es cierto, cliente no existe como variable, apenas la acabo de definir, va a existir, perdón, este cliente fue ya de antes, este cliente, es cuando tú creas, cómo creo, esto es el molde de la clase, y ahora quiero crear un elemento, quiero crear un cliente, llega, no sé, por ejemplo, este uno de mis ex novios, Juan Ramón de la Fuente, no, ah no les conté ese chiste, no les conté, no es cierto, bueno, hay muchos Juan Ramón de la Fuente, no tiene por qué ser el mismo, Juan Ramón de la Fuente, de hecho, en esa familia, hay varios Juan Ramones de la Fuente, no, entonces, yo voy a definir, un nuevo elemento de la clase, con la función, new, y voy a definir, un nombre de variable, para darle cabida, a esa, a esa instancia de mi clase, entonces, digo new, de qué clase, de la clase cliente, y debo darle valor, a cada una de las variables, que yo puse arriba, cuál va a ser el nombre, Juan Ramón de la Fuente, cuál es el identificador, mil dos, cuál es el email, jrfuentes, arroba unam, punto de medica, ay, también trabaja en la unam, bueno, teléfono, siete, siete, guión, tres, veintinueve, guión, diecisiete, setenta y siete, sale, y cierro, fíjense que este new, que era mi función de creación, se está cerrando hasta acá, ok, y cuando yo ejecuto esta línea, es cuando realmente, se genera esta variable cliente, que es una clase, es una clase de usuario, hay, la mayoría de las clases, que nosotros hemos trabajado en R, pertenecen a R, o sea, algunas ya venían desde la instalación de R, y otras se generan, cuando cargo los paquetes de library, y Tideverso, library, y ggplot, pero aquí, yo estoy creando mi propia clase, ok, y de esta manera, anexo un nuevo cliente, y la otra cosa, que me gustaría hacer, después de que definí, una, un objeto, es a lo mejor, me doy cuenta, que ya cambió su correo, y ahora quiero actualizar el correo, como entro a la, a una de las, a una de la, de los atributos de una clase, pongo el nombre de la clase, arroba, y el nombre del atributo, que quiero modificar, y ya, utilizo mi operador de asignación, con el nuevo valor, entonces, aquí, si yo, doy, ah, espérenme, antes de modificarlo, dejen de mostrarles, que esta variable cliente, que contenido tiene, ah, saben que, es que, ya tenía, anoche hice unas pruebitas, si ustedes ponen cliente, no les sale tan bonito, como a mí, les sale de otra manera, ajá, les aparecen los nombres, de cada slot, con el contenido, de cada slot, o sea, da la información, pero feita, ¿no? y yo puedo, bueno, pero dentro de esa información, dice que el correo es JR Fuentes, si yo ejecuto esta línea, para modificar el correo, y vuelvo a solicitar, el contenido de la variable cliente, veo que ahora ya, se modificó, el, el, este, el contenido del email, y ustedes me dirán, oye, no, pero a nosotros nos está saliendo todo feo, ¿por qué no nos sale así bonito como a ti? Porque en realidad, yo en esta definición de clase, ya había agregado, un método, para agregarles métodos a las clases, tú puedes utilizar la función, set method, en este caso, las clases, ya por default, hay, hay métodos ya, definidos, esto de que yo le ponga cliente uno, y me salga la información, es un método que se llama show, que está ligado a la clase S4, y yo puedo, eh, redefinir ese método, entonces en realidad, este set method show, está definiendo, el comportamiento de mostrar, para la clase cliente, y lo que hago es definir una nueva función, para cualquier objeto, que pertenezca a la clase cliente, en una sesión posterior, ustedes van a ver, de manera muy detallada, cómo se genera una función, ahorita, permítanme abusar, y decirles, que para definir una función, ponen la palabra reservada función, el tipo de objeto, que van a recibir, y entre las comillas, las instrucciones, que quieren que haga esa función, bueno, pues yo quiero, que aparezca, la palabra nombre, seguido del contenido, del objeto, en su atributo nombre, y que cambie de líneas, y luego el contenido, de la variable ID, para el objeto ID, y cambie de variable, la palabra email, y el email, y cambie de variable, y la palabra cat, y teléfono, y cambie de variable, si quieren ustedes, pueden hacer la definición, de este método, y cambiar, por ejemplo aquí, en lugar de teléfono, le voy a poner tel, para que vean que va a cambiar, y aquí en lugar de ID, voy a poner, identificador, estoy cambiando los letreritos, no puedo cambiar este tel, porque ese ya está, en la definición de la clase, este email, está en la definición de la clase, y de hecho, si ustedes están tecleando esto, cuando le ponen object, arroba, seguramente les aparecen, los atributos, a los que tienen acceso, entonces si yo defino, este método, y vuelvo, a pedir el contenido, de cliente, entonces, ahora sí, me debe aparecer, súper bonito, si no hay dudas, y en lo que, ustedes terminan de teclear, permítanme, solamente, darles el resumen, de la sesión de hoy, hoy, revisamos los paradigmas, de programación, más usados en R, si se fijaron, que bueno, a lo mejor aquí, no fue muy evidente, pero al final, la programación, orientada a objetos, utiliza, muchas, muchos elementos, de la programación, estructurada, en el caso específico, de R, vamos a utilizar, programación estructurada, programación funcional, y programación orientada a objetos, también, en esta sesión, revisamos los conceptos, de programación orientada a objetos, básicamente, clase y objeto, revisamos un poquito, qué significa esto, de herencia, polimorfismo, encapsulamiento, y ocultación, de datos, y modularidad, y trabajamos un poquito, en un ambiente, de trabajo de R, que fue el R estudio, creando una clase, ocultando datos, y creamos una instancia, y creamos objetos, utilizando los conceptos, de S4, pues entonces, la diapositiva, con la que yo quiero, bueno, que quería compartirles, a todos, es esta de las referencias, de donde tomé cosas, para esta presentación, este, esta introducción a R, está así, de muy de querido lector, profesor, y luego, encontré un texto, del doctor Alejandro Guerra Hernández, él, da en el posgrado, de, de la Universidad Veracruzana, pero es un posgrado, en inteligencia artificial, entonces, trabajan con R, y con LISP, y, y de ahí, este, que habla mucho, de la programación funcional, y también de ahí, toda esta parte, de la filosofía, de la ciencia, de cómo la programación, al final, es un área, también de, de las ciencias, y, este, hace referencia, a este artículo, que yo creo que vale mucho, la pena que lo vean, si les late, esta cosa, de la filosofía, de, de, de los paradigmas, y, primero te apoyas, en el paradigma, y luego vas, y le rompes su paradigma, y, y continúas con un nuevo paradigma, ¿no? Que, yo creo que esa es la noción de ciencia, de, ¿qué es lo que hay? Primero lo aprendo, lo domino, y el siguiente paso es, lo rompo, y genero, nuevas estructuras, ¿no? Y, este libro de Advance R, pues como el nombre lo indica, ya es R avanzado, pero toda esta parte del manejo de clases, de las clases S3 y S4, viene con mucho detalle, con muchos ejemplos, entonces si alguien se quiere meter más en este tema, ese libro es ampliamente recomendado, ¿sale? Y, pues gracias a todos.